Los Sosa ha dado a conocer que en la jornada de este viernes se prestaron declaración el señor Arturo Mendivil y el señor Esteban Follanini. Ambos aclararon aquellas dudas que tenía su autoridad, por lo que quedaron en libertad y no serán imputados. Bueno, nosotros dentro del marco investigativo tenemos que sacar ciertos datos importantes a la investigación. Aparecieron algunos elementos que era necesario que el señor Mendivil aclare esta situación, lo propio del señor Follanini, aspectos que han sido aclarados por dichos ciudadanos. ¿Tiene contactos igual Follanini o Mendivil con Rosa, correos electrónicos? Más concretamente algunos documentos que aparecen en las computadoras que hacen mención a estos ciudadanos y bueno, eso es lo que se ha aclarado. Sin embargo, ¿no se ha dispuesto a su aprehensión, doctor? ¿No son suficientes indicios? No, no existen suficientes indicios, razón por la cual el Ministerio Público con objetividad ha dispuesto de que dichos ciudadanos asuman defensa en libertad. Y quedó en calidad de aprendido y será puesto a disposición de un juez cautelar este sábado, es el señor Osvaldo Pereira Baca, quien es propietario de la constructora Volcán. Tras prestar sus declaraciones ante Marcelo Sosa, la autoridad dispuso su aprehensión para ser puesto a disposición de un juez cautelar. El señor Osvaldo Pereira Baca será acusado del delito de terrorismo y alzamiento armado. Según el informe, existen elementos de que Eduardo Rosa se comunicó directamente con él o llamó a su empresa para tratar de llevar adelante una serie de reuniones. El señor Osvaldo Pereira Baca ha sido trasladado a la clínica policial Copacabana debido a su delicado estado de salud. No se descarta que la audiencia cautelar se lleve adelante en este nosocomio. Sí, después de que dicho ciudadano ha prestado su declaración, se ha dispuesto la aprehensión para poner a disposición del juez cautelar, teniendo en cuenta que se han encontrado indicios que probablemente dicho ciudadano haya participado con Eduardo Rosa Flores. ¿Contactos directos o llamadas telefónicas a la empresa, doctor? Bueno, varios de esos aspectos. Preveyendo siempre la salud de cualquier ciudadano que está sometido a una investigación ha requerido porque el médico forense evalúe su situación de salud y el médico forense, mediante su dictamen, ha establecido que existe un riesgo en la salud de esa persona y razón por la cual se interna. Bueno, yo creo que sí, va a ser en la clínica.